Hoy se cumple ocho días del cierre definitivo de la planta de beneficio animal en San Gil, acción que ha obligado a los comerciantes del pabellón de carnes en la casa de mercado a utilizar otras de las PBA en Santander legalmente autorizadas para el sacrificio de sus animales. De acuerdo al guayo judicial sobre este cierre de esta planta de San Gil, pues la gente se ha vivido en la obligación de poder sacrificar su ganado en Villanueva, en la planta de Villanueva, pues no ha sufrido ninguna modificación de precios, pues esa es la situación, gracias a Dios se nos da la oportunidad de que estos animales se puedan sacrificar en esa planta, en ese municipio de la provincia de Juantina. Como segundo lugar, si los que ya venden la carne de cerdo, si se ven perjudicados, porque aquí lo traen por el lado de Bucaramanga. El traslado de los animales a otros mataderos les ha generado a los comerciantes de carnes un costo adicional, pero esto no ha provocado que el precio del producto cambie para el consumidor. El costo del sacrificio, claro que sí se aumentó, aumentó prácticamente en un 30% de lo que estaba el sacrificio, ha sido muy elevado, pero con el gremio nos unimos y el arquitecto Hermes Ortiz, para que los costos los asumamos nosotros y no el consumidor. Así que estamos trabajando conjuntamente para que el consumidor venga a la casa de mercado, conozca una vez más el producto, nos han atendido de una excelente calidad. Estamos tratando y trabajando con las plantas de sacrificio para que ellos también cumplan la normatividad y podamos vender un excelente producto. Por otra parte, los comerciantes de carne en la casa de mercado San Gil ya comenzaron a realizar los cambios que la autoridad de salud les ha pedido ejecutar, como es la utilización de neveras, mesas en acero inoxidable e implementación adecuada. Los cambios que se han hecho es volver a la cadena en frío, enfriadores estandarizados que cumplan la normatividad, que logren que el producto se mantenga a 4 grados como debe expenderse. Viene de la planta de sacrificio a 7 grados y debemos bajarlo a 4 grados para vender un producto de calidad. Todos los expendedores ya estamos cumpliendo la normatividad y los cambios que vienen por ahora sería el piso, el año entrante, mirar gradualmente hasta que podamos cumplir con la normatividad. Con relación al cierre de la vía San Gil-Bucaramanga, los comerciantes y la administración de la casa de mercado informaron lo siguiente. Pues gracias a Dios no lo hemos sentido, más que los otros pueblos, sí estamos preocupados por el gremio a nivel de región, porque muchos de nuestros compañeros que trabajan en Charalá, Páramo, el Valle de San José, estaban utilizando la planta de Río Frío y Bihagual y debido al cierre van a tener que ir una vez a Villanueva o a Oiva. Nosotros como con el alcalde, el arquitecto Hermes Ortiz, organizamos el plan de emergencia con la planta de Villanueva y de Oiva, pues no nos hemos visto afectados. Sí se ha visto afectado el tema del porcino, porque la única planta aprobada en Santander es la planta de Bihagual, es la única que tiene la aprobación del INVIMA para poder sacrificar cerdos. Entonces nuestros compañeros hicieron una buena gestión y están trayendo el cerdo desde la planta de sacrificio de Bogotá. Por ahora, mientras la emergencia de la vía a Bucaramanga se normaliza. Lo que tiene que ver con lo de las verduras, frutas, sabemos muy bien que aquí no afecta tanto. ¿Por qué? Porque nos traen lo que es de Boyacá, Cundinamarca, en fin, nos traen estos productos, lo que es el jueves y el viernes, amaneciendo el sábado. Ya por decirlo, también es lo bueno como es una, varios nuestros campesinos de la provincia, también lo del Socorro, la comunera, nos colaboran en traer productos. Pues sabemos muy bien que el clima está seco, pero en algunos sitios se encuentran algunos productos. Pues sí es normal que haya escasez de estos productos. ¿Por qué? Porque por lo que hay poca lluvia. Entonces, algunos precios se incrementan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!